Tío, hace mucho que no me he metido a crear ADN, que ni sabía dónde, ¿no? Claro, lo que tiene es jugar online, ¿no? Como vives en un sitio con 20.000 jugadores y puedes jugar presencial cuando te dé la gana... Es lo que hay, ¿no? Maddito cabrón, vive en puto Madrid, en España, en Smash está cargado, tío. Estoy muy cargado, también por la profesión, me puedo ir a todos los días, ¿no? ¡Yeeeh, mamón! Eh, pero a Valencia ya no vienes, tienes miedo, tío. En verdad no puedo ir porque es domingo y el lunes trabajo. No, ya. Ya. Ah, pero... Haced un torneo un lunes, digo un lunes. ¡Vamos! Se arreglan todos nuestros problemas. Los primeras tú, en tu canal, ahí, todas tus rondas, chilling. Nada, nada, un sábado, un sábado. Un sábado, a ver, ojalá. Eso dicen, también se quejan los de Alicante también, que les vendría mejor para venir los sábados. Pero bueno, al final yo no mando, mandan los que tienen el local, los que tienen todo. Así que, ah. No, claro. Al final... Julián Valdeni, ¿te gustas? No, no. Mmm. Eh, voy fullrándome, lo que salga. Yo también. Vale, bien. Eso sí, igual me pongo el aire porque... Joder, el calor que hace esta temporada es terrible, ¿eh? Bueno, yo para streamearse, pero me pongo el aire aunque sea un plástico. ¡Me cago en mí todo! Oye, es un link. Soy link. ¿Main? Soy main bretto de wild, así que... Venga, ven acá abajo, cobarde. Cosas con la bomba. Ah, no. Eh... Deja de tirarme nabos. Yo voy a tirar ner. Oh, shit. ¿Sabes que cuando le jugué a Mew Days, literalmente le salieron los mejores nabos? Como... Sí, 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 sí. Vi el... Creo que le salieron tres stitches, uno por game. Sí, 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 sí. Que fue una... Bomba no llegó a salir, ¿no? Pero fue como... Pero tío... No, le faltaba eso. Le salió un Mr. Saturn. Es verdad. En destino final. Criminal, ¿eh? O sea, ese no, ese no. Que no me pegue. Creía que llegaría hasta ahí. Venga, hola. Tío, ¿por qué solo te ha metido 46 de daño y tú lo has metido? ¿Por qué no te he hecho daño? What the fuck? ¿Qué es esta mierda? No sé jugar con Link. Toma, anda. Muy bien. Tío. Toma, pogo, pogo, pogo. Tío, que no entiendo este personaje. Te estira el NERF y ya está. Vale. No. Tranquilo. Vas a morir tú mucho antes que yo. Te aseguro. ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Te lo aseguro. Vas a morir tú mucho antes que yo. ¿A dónde te vas? No sé. Hay que probar cosas. Toma pantalizas. No, eso no mata, hombre. Estoy mashing, tío. Sí, he muerto. He muerto 30 veces. Qué personaje de verga. Hostia, te he hecho un float canter sin creer. Me encanta que pueda tirar esto... ¿Cómo se llama? Los lastes a cero. Ah, sí. Está muy guay. Un man me cambió con esto una vez. ¿Ah, sí? Que se iba a la esquina. ¡Ah! Mira, mira, mira. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Vamos, soy bueno. ¿Qué pasa, Master? Soy bueno. ¿Se viene? ¿Combo? No, tío. Me ha roto mi combo de dos golpes. Que no. Toma, anda. Sabe hacer cosas. Tengo miedo. A ver, a ver. Está cagado, está cagado. Este pasaje es horriblemente lento. Joder, yo estoy jugando pitch. Bueno. Bueno, Daisy. Lo mismo, ¿no? No, es lo mismo. Pitch es mejor. No, lo mismo. Pitch es mejor. O sea, ¿qué dices, tío? ¿Qué? ¿Cómo puede ser defensor de Daisy? ¿Qué? ¿En Mario Star? La de Toon Link. La de Toon Link. Hostia, pensé que tenía el Toon Link. Toma, el que ya está patada kilométrico. Joder, sí que llega. Toma, ¿qué está haciendo este mes? Cargando. No, no, hombre. Ah, ah. Ya voy. No quieres quedarte ahí para que te pokee, tío. Me sudan las manos y estamos en la free play. ¿Cómo, cojones, hace tanto calor? Voy a atacar de hidrógeno, ¿no? Tío, tranquilo. Tengo que matar con este personaje. No se mueve con este, tío. Sí, hombre. Sí, hombre. Please, dig me este, pero me mata. No mata, tío. Te esquimos mal. Nooo. No, ¿eh? Bueno, eres bueno, ¿eh? Eres bueno, vale, vale. Eres bueno. Como no traigo. ¿Gastino llega? ¿Qué mierda? ¿Cómo? 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 Tío, mis ataques no están dando porque tienes el poder de Sakurai. Creía que tenía counter. Y vamos, se arda un día ahí. Joder, no sabes ni tu propio personaje, ¿no? No, mi primerito día jugando. Por favor, ¿puedo colar algún backer 1, please? Please, un backer 1 que comba cosas, creo. Pero este man está borracho. Está. ¿Te crees que soy malardo? Un poco, ¿no? Está bien. Un poco sospechoso. Liz, piedad. Piedad, por favor, piedad. Piedad. Vale. Nada, ya no piedad. Tío. Que te ponien. No, me salió el counter. Yo quería... No. No me salgas. Este mensaje es una mierda, tío. Este mensaje es una mierda. No, no, no. Eso de verdad lo odio. Y no puedo moverme. Me sudan las manos. Claro. Bueno. Ya empiezan los Jones, ¿no? Ya está. Voy a traer la toallita. La que aprendí de ti. En los torneos una toalla así kilométrica para poder jugar a este juego. Tío, lo peor es que yo empecé a hacer eso y la gente me lo empieza a copiar. Hombre, yo lo hice. Hombre. Vale. Otra vez random y ya empezamos serio. Otra, otra. Ya que dices que tú con un PJ ahí... Vale, venga, venga. Nos gustaría verte a ti con el puto link de polla, tío. Es que es asqueroso. Es que son muy lentos sus ataques. Es que no se puede mover. Mía, ¿ves? Al menos con este me puedo mover, supongo. Buah, pero hace mi... Si me lenja hasta cooking, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Tom. Oh. 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 Pero, tío... No pasa nada. ¿Ves cómo era el personaje? Si es que es lo que te decía yo. ¿Qué es lo que te decía yo, tío? No pasa nada de esas que el trompuente. Estoy aquí el pertene. ¡Vamooos! A ver, ¿qué haces ahora? Pues nada. Voy ganando. Toma, anda. Crack. No puede ser como lo trompuente. No, tío. No puede ser como lo trompuente. Pero, ¿qué pasó? Es que mi roya es de mi primer personaje. ¡Ah, claro, claro, claro! Ahora que... ¡Ay, casi digo! ¡Sicuela! No pasa nada. Sí, que pasa algo. Sí, de emergencia. Sí, sí, muy imposible para Jiggly. Quiero decir... ¡No corro! ¡No! Tío, como lo hacen los Troy. Ahí está. Mira, mira, mira esto. No se lo espera. Oh, shit. Espera, espera, espera. Buena. Espera, que me tiro yo solito, ¿no? ¡Estaba ya tirando el spot dodge! ¡Te habías muerto! A ver, a ver. ¡Ah, he muerto! Pero tío, tíralo pa'lante, que me mataba. No, no. No daba, no daba. ¡Me voy a la mierda! Me voy a la mierda. No, no, ya está. ¡No! ¡No! Uy, que se ha hecho el ambi sin querer. Te juro, creía que estaba muerto. Te lo juro. ¡No! Plataforma de coronga. ¡Uy! ¡Ah! No, no, no. Apiádate. Me apiado, me apiado. Estoy muerto. No llego. Me voy. No, 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 nada. No, no, nada. No, no, nada. ¿Viste lo que intenté ahí? Lo vi, lo vi. Tío, mi Roy no es cooking, ¿eh? No. Hay personajes que dices, tío, sé que son buenos, pero es que no encajan conmigo en absoluto, tío. Y a mí el Link, yo el Link lo reconozco. El Link es Smith High Tear, seguramente. No te puedo colgarlo por ahí, pero no sé jugar nada. Y Roy. Yo he intentado jugar Roy, pero no puedo. Es imposible. Es que es terrible. Venga, un desempate. Venga, desempate de random y empezamos el first to ten. Venga, va. Ha visto que es uno de sus top 4 españitas. Real? No way. Ay, ay. Enhorabuena, no va por el top 30. Es verdad, no va. Felicidades por el top 30 de España. Qué gracioso. Y... Oh, man. Para dejar claro que me enfrento a esta cosa todas las putas semanas. A ver qué... Cómo, 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 joder. Solo tengo que hacer que... Yo se le voy a tirar tirachinas asquerosos. Venga, para arriba. Tío, me tiene que salir de arriba de todas formas. A la verga. Toma. Vale, ya encontramos counterplay. Oh, shit. Eh... Menos mal que... No estaba todavía por tendaje de morir. Que me veía muriendo de eso, eh. Quería hacer Shoryuken, en verdad. Pero no sé cómo está. Yo tampoco sé hacerlo. Toma. Tío, ¿qué has tomado? Toma. Ay, Dios. He cagado. ¿Era López más? Eh... ¿Qué quieres que te diga? Machina más fuerte, supongo. Ah, Garem. Tenías que haber hecho focus, tío. Claro. Yo pues hago el cancel, ¿no? Claro. Me muero. Ranking. Te dejo que tengas una segunda oportunidad. Ah. Pi, pi, pi. Ah. Pi, 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 pi. Tío, no me dejas jugar con mi martillito de juguete. A Duken. Era bait. Oye, que hace 10. No pasa nada. Hace 10%. Ya, ya. Sigue haciendo menos que la bola, aún así. Dios. Oh, Dios mío. Me está haciendo... Eh... Chain grabs. Vale, vale, vale. ¿Por qué eso ha tripeado? ¿Por qué ha tripeado? ¡Hostia! No. Espera, esa no es mi frase. A ver, a ver. ¿Cómo no te dio? ¿Qué rango de mierda? A ver, es bastante más honesto de lo que parece. El F es más ese. ¡Ah! Toma, hostia. ¿Por qué me ha dejado escudar eso, tío? Porque no estaba cargado al máximo, de verdad. Sí, sí, sí. Si me hubieras tirado un rompe escudos, me iba a la mierda. Claro, porque sé cómo tirarlo, ¿no? El Fetil. Ah, ¿qué es el Fetil? Sí, el Fetil del Festic es el rompe escudos. Yo es como lo hago. Ojalá tener... Ojalá tener los Fetil en el Fetil, ¿eh? Ah, ¿tú tienes Smash Attack? Sí. Vaya Maseo. ¡Buah! 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 Empe numeréibal, este personaje no se gacha para esquivar, eso. ¡Buah! 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 ¡Ya, es como el de Inkleem! ¡Aaun así! Quería llegar hasta la plataforma, pero me da que no. Por favor ¿Qué? Por más hierro Me muero, tengo miedo Me piro Voy a hacer la más guarra que se pueda No, 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 no ¿Qué? Trucomo, trucomo Trucomo Pepe pregunta ¿Cuándo la acoges en la casa de tu abuelo? ¿Yo a ti o tú a mí? ¿Qué, perdón? Bueno, que cuando la acoges tú a él Ah Que me diga que quiere venir primero, ¿no? Primero dile que tenga que venir Ahí tiene la respuesta, ¿no? Pero vamos, él tiene casa en Murcia Está al lado, se puede volver a Kado Mi amor Bueno Entonces, palo inkling Claro Yo voy inkling, vale Yo voy palo teno Yo creo que me ganaría hacer un inkling palo reverse Seguramente he jugado ese matchup 50 veces ¿Por dónde? Eso era calentamiento Sí, sí, sí Eso era calentamiento Venga, va, chavales 0-0 Empieza la partida de verdad ¿No te cargaba, chinito? Es predicciones Si alguien quiere predice Que se la pregunte al mod Si tienes que ir a top 1 de España No creo que no Hostia, debes seguir hollow Fucking bastion No creo que no No creo que no No creo que no Vamos Ya me mutea Ya puedo hablar Por fin Let's go Let's go Vamos a ganar una partida Ahora hay que terminarla Nada de venirse arriba demasiado pronto Mierda No, era eso Oh, fuck Oh, fuck Dos jabs de poronga Ajá, no me saltas No la agarró No la agarró Poronga Cargó No la agarró Pero esto no Tengo un poco de hontear Ajá, ajá 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 Me estoy moviendo lento Me sudan las manos Me sudan mucho las manos Ah, shit Ah, shit ¿Eso es combo? Qué guapo, me gusta Uy, casi se lo come Ah, mi downer no llegó a salir No, no voy a huir Ajá Let's go, suerte Mira, lo que pasa es que tiraba ese ataque 100% ahí ¡Vamos! Efectivamente había tirado ese ataque Pero Con la cantidad de mis inputs que me sale Tengo miedo Estoy a porcentaje de agarre Si me agarra, muero ¡Boronga! He muerto No he dicho Estoy a porcentaje de agarre ¡Ala, mierda! ¡Qué masa! Bueno, me ha sido Ajá Ajá Oh, shit Creía que iba a tirar un ladro Por eso es Expressive Flame Ajá Joder, yo estoy a perro Era el clásico App Smash en borde de Sir William, tío. El clásico Smash Attack de Sir William. Espera, espera, me dices a 200%. Tío, he dicho, estoy a porcentaje de agarre y muerte, voy a descansear un poco. He muerto, da igual. ¿Tiras un tilt? Ah, no, era un Dash Attack 100%. Tengo una cantidad de mis inputs online con el Dash Attack y el F-Till. ¿Para una vez que sale bien? Yo lo había vencido y dije, va a tirar el Dash Attack. Bueno, ya has ganado una partida, ya me da igual lo que pasa a partir de ahora. Viruca, ¿cómo estás? Ya hemos ganado una, 1-0, chavales, 1-0, que alguien lleve el marcador, 1-0. Niño, no, no, yo juego Palu, que este tío es muy bueno y yo tengo que jugar mi main. Es bueno. Incluso 4-S. Vamos, vamos, vamos. Y no puedo invitar a Stave, que esto es competí, competí. Joder, tío, ya vi hacer SDI, tío, porque si no te meten 30 de daño. Y al final, solamente haciendo SDI ahorras 1%. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Dios, he muerto. Ayuda. Si cuela. Si cuela. Si cuela. Mierda. Se vio que iba a hacer el dash attack. Pero lo cagué. No me salió el dash attack. Digo, el dash grab. Dash attack, hombre. Ana ya con la pistola. Vale, no saltó. Se vio que Ana ahí. He muerto. Ah, cagué. Venga, vamos a attack random que le mate. Oh, un backzero. Por favor, mata. ¡No! Ya estaba celebrándolo. No es mal. No es mal. No es mal que ese nera ha matado. Fuck. 3000 de daño. Vale, no. He decidido soltar pronto para ponerme en rango de bulla. Ah, no. Que no estoy a rango de bulla porque esto es Battlefield. Este es un mapa grande. Este mapa no muero ahora. Si me mantengo limpio, no. Pero es imposible mantenerse limpio contra ella. Me leyó esa, eh. Me leyó esa. Me ha rayado que me haya leído ese rol. Es bueno. Copian es bueno. ¡No! Qué malardo. He intentado leer la de ahí en vez de reaccionar. No. Después de la cagada de antes ha ido confiado. Me cago en la leche. Cómo he fallado ese last attack por un pixel. La veo bueno. Fuck. Quería castigarle si era demasiado agresivo. Y quitarle el stock. No habría estado mal. No muero, no muero, no muero porque no me dio los dos golpes. Lo bueno es que ahora no estoy ya un porcentaje de agarre y morir. Me tiene que matar de roller o de algún golpe fuerte. A la verga. Ir corriendo y acercarte a su escudo y luego das ataque. Clásica. Es tu. He muerto. He muerto, morir y voy. Estías dando el atacapero. Tienes ganas, no te desatacaperos. Me tengo que matar. Me tiré un poquito para afuera porque quería cubrir un poco eso. A ver, como estoy a cero, me quiere meter daño, a lo mejor me tiraba la pinturita. Entonces, si me voy para afuera y lo tira, pues luego vuelvo. Y si no me quedo en la Strap, bueno, tampoco me mate. ¡Qué porrongoso! ¡Ah, shit! Buena. ¡Hombre! Tengo miedo. Tengo miedo, igual me muero. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Se me ha quedado el dedo fofo del calor! Buena, 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 cabrón. Uy, casi se me escapa, ¿eh? Si me has perdido todo el rato. Nada, estaba controlado, en verdad. Todo controladísimo. ¡Qué perro! Tuve que lock-in el último game. El último stock. El último stock, sí. Te he subido una cantidad de daño, ¡buah! ¡Climb! Buah, como el primer game, ¿no? El primer game, el primer stock que me has metido tú, creo que ha sido Klimb, ¿no? Me dice Bongola que eres un masher, por cierto. Típico de Bongola. Masher llamando masher al otro. ¡Ay, Dios mío! ¡Buah, qué calor! Espera, voy a bajar el aire, voy a bajar el aire. Bárame un segundo. Hay que aprovechar. Cuestiones de ricos. Tener aire. Yo también tengo aire. ¿Tú a qué temperatura lo tienes? Vamos a ponerlo igual. Hay que poner en el reglamento de CBS online una temperatura de aire homogénea. Si el otro no tiene aire, gana automáticamente. ¿Gana el del aire o el que no tiene aire? El que no tiene. Tiene ventajas, ¿no? Vale, vale, vale. Tiene ventajas, ¿no? Tiene ventajas, ¿no? Ay, Dios mío. Hola, Lau. Y Link Niño no juego. No sé jugar Link Niño. Mi main es para Lutena, capito. Es hora del locking. Es hora del locking. Yo lo he dicho. Ya gana uno. No necesito más. A ver que tiene toda la presión, eres tú. Es verdad. Tengo que ganar yo, ¿no? Soy el top player. ¿Qué mierda era homogénea? Ya se me olvidó todo eso. Homogéneo es que es igual en todos lados. Pero genio que está postrejos. Para que te hagas una idea. O sea, anoté un poquito de input delay en esto. No me voy a marcarlo sin querer. No me voy a haber cambiado el delay del mod. El input delay sin querer. No muero. No muero. Digo, se va a esperar un dash attack o algo así. O tirar un spot o algo pocho. Tío, pero ¿por qué el online se puede buggear? O sea, no lo entiendo. Supongo que no lo entenderé hasta que haga mi propia consola, ¿no? He muerto. ¡Ah! 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 ¡Me muero! ¡Ah! ¡Me muero! ¡Ah! ¡Qué guarro! Me ha esquivado. Sería parreada. Venga, hombre. A tirar vaquer a tu casa. ¡Ah! ¡Je, je, je! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me socorro! ¡No puedo salir del borde! ¡Alguien me ha ayudado! ¡Bongola! ¡Bongola! ¡Ah! ¡Cómo no le di un gol! ¡Ayúdame! ¿Cómo anda? ¡No le di con el... ¡Ah! ¿Cómo anda? ¡No! ¡Me estuvo muerto! ¡Muere! ¡Anda! ¡Bitch! ¿Qué pasa? ¡Me neutro al get up! ¡A mí! ¡A mí lo reacciono mil veces si es necesario! ¡Toma a ner! ¡A bakker! ¡A upper! ¡Oh! ¡Todo tu combo! ¡Qué bien han entrado estos golpes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tío! ¡Socorro! ¡He muerto! ¡Bravo! ¡Puto incline, enano! ¡Puto incline, enano! ¡Creí que te había el vaker ahí, perro! ¡Pero! ¿No veáis cuando Inclin? Venga, cuidad. ¿No veáis cuánto Palutena os pilla medio píxel con su escudo totalmente invencible y mueres a 100 porque XD Palutena Sakurai ¿No lo veáis? ¡No! ¡He muerto! ¡Di ahí a la Zara! Lo que pase un ratito como estás ¿Puedo saludarme es mejor a Leo? ¡Socorro! ¡He muerto! Vale ¿Vale? Gracias por tiar merda de verdad Oh shit No me lo puedo creer No me ha salido creo que estaba tirando un fair yo para castigar eso y no me ha salido por un frame o algo así porque soy imbécil no porque me agacho de verdad este man Oh man El maceo ¿no? El maceo online tío es imposible salir de este A ver estaba tirando fair porque he visto el roller y he dicho voy a tirar fair pero lo he tirado demasiado tarde porque tengo reflejos de Yayo tío soy malísimo Tú tírame roller neutral que me voy a cagar y me lo voy a comer igualmente ¿Qué crees que estoy haciendo? Pues eso sigue así Ya que los ya que los afroopers cuestan conectar pues hay que tirar el rodillo ¿no? Tío cuando me tira a castigarte el roller fuerísima digo bueno es fácil es una línea recta o sea Soto tira el backer y está muerto fallo Men Men somos malos ¿eh? Estamos estamos para jubilarnos Estamos sucking un poquito pero bueno es online todo se perdona Yeah Bueno pues a darle Dale Will se gana 2-1 yo con perder 10-1 me vale y por favor Viruca calla ya con el puto link niño tío entre que llevo la tirada sin jugar y sin que el mundo en sí ha sido mejor de lo que pensaba joder el fijote además se está mejorando tío así que GG vamos ¿por qué el fair de inclin tira tanto? ¿que no me vas a tirar neutral pesado? ajá spacing spacing me cago me cago y encima me tira ya al puto escudo Ian es un poco criminal a veces rollo juega de una forma un tanto especial chico la tiene la pena he hecho el estrap más ortopédico de la historia pero todo ha sido un mind game 12 de daño pobres de esa me salgo bitch de esa me salgo vamos 18% de ventaja eso no cuela si cuela puto un besito a ti Ian Luis voy a tener que sumar mil de daño les puta que macho puttul sin querer venga pa' afuera no hombre ese ese rollo estuvo feo no hombre que ya me has hecho uno ya me lo veo venir pero hombre Ian pero hombre como fallé tómate pokea por listo me iba a amasear era downer era downer era downer cacho bitch que haces will que haces will que haces Ian con cero tinta que haces troleando Ian que haces me está subiendo porcentaje de uno en uno con la puta pistola no y lo peor es que le será worth it y me acabará matando puto guarro que me cago vamos ner a ner tru combo cuando fallas está machine está machine está machine está machine está machine poco machine bro no no que haces vier chico si ven que va pa' oleo se ha muteado no se si ha puesto sin querer hola mika hola hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que estaba hablando con Bungoda. Este es mi John. Ah, vale, vale, vale. Es que es la cuestión de ser streamer, cabrón. Claro, es esa cosa. No tiene nada que ver que me la dices todo al final. Mándame saludos. Tío, el puto roller que más tiene en neutro. Digo, este men se está riendo ya de mí. A ver, un poquito sí, la verdad. Pues te metes un banner, cabrón. A mí me tienes que ganar con esto. Mira, mira, me acaban de escribir por el chat. Ian, espero que... A ver si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. A ver. Canela es el personaje más hype y la gente no lo acepta. En Madrid ya estaría en la hoguera. Que la mayoría de regines de España está fuera ese men. Pero en Madrid tienen odio a Canela. Es como baneado. Si juega perropato, eres un dios. Pues ahí sí es cierto. En Madrid quieren perropato por los memes. No sé qué memes hay por ahí, pero ya me enteraré. No lo sé. Algún día van a pagarle un viaje a Scabuero. A Martín. Estoy convencido. Para que venga un weekly. Era al... ¿Cómo se llama? El suizo, has dicho, ¿no? No, ¿cómo se llama? No. Suizo, no. Scabuero. Scabuero ese. ¿De qué? ¿Dónde era? ¿De Dinamarca? Era de Austria. 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 Buah, cómo vale. ¿Austria tiene bandera roja y blanca? Eh, sí. Ah. Comprensible la confusión. Buah, es que todas las banderas de por ahí se parecen mucho. ¿William no sabe de geografía, confirmado? Eh, yo suspendí. No, en verdad no suspendí, pero toda Europa, el este, hace años que me la estudié y ahora mismo sé que me confundí de una masa brutal. Es que veo fútbol. Ah, claro. Pero el fútbol, o sea, yo diría, en el baloncesto tiene más sentido saberse eso, pero en el fútbol? No sé, jugaba al FIFA también. Ah, bueno, jugaba. Claro, claro, FIFA, banderitas, sí, sí, mucho sentido tiene, sí, sí. ¿Sabías cuando te salía un jugador austríaco y decías, joder, vaya puto mierda, no? No, man. ¿Dónde instalaste el Wind Waker en el PC? No tenía un jugador bueno, hostias. Vas 2-20 en mi stream, eh. ¿2-20? Ya vas ganando, GG. Vamos, 2-20. Cabrón, ¿tenías puesto 2-0 o algo? Puedo un zaraz que entra al lancho. 2-20. Vamos, chavales, seguimos ganando. Facilito. Ah, ya he ganado 2. Esta la gano, fácil, 3-2, con ventaja, joder. Yo sí. Este que hay, Polonia. Es un buen país. No está teckeando esas, tío. Es malardo, eh. Aunque sea online, es malardo. Hostia. Puta pistola de poroca. Me piro a la verga. No os pasa. Cada vez que tira el roller, entra en el rodillo. Me da miedo. Este mes empieza a escojonar. Eh, le ha podido hacer Spawn Doge a eso. Oh, my bitch. La mamá, ¿qué? Toma más sin cría que se le daba. Por favor, muérete ya de una vez. Es mal que se le he matado ya, tío. No, no, no. Puto yosis. Vale, puta dolor de ti eres, cabrón. Esta se gana, esta se gana. Se gana, se gana. Confíen. Pero cómo me da con el pie ahí. Ah, mi dash attack. Ya me muero. Venga, va. Muérete. Cabrón tequeando esa, tío. Cabrón tequeando esa. Tengo un mal a día ahí. Tienes suerte, he hecho mal a día ahí, tío. Tengo un mal a día ahí, tío. Tengo un mal a día ahí, tío. No tengo ni idea. Yo diría que te enseña la DI que has tenido ahí y tienes todo el tiempo para cambiarla después, pero quiero decir, la DI de durante el hit ya está puesta. Diría. Diría que sí. Buah, 3-2. Es que puto yosis. Me has ganado las dos veces ahí. ¿Puedo banearlo ya de una vez? En tu mejor stage, na... Mi mejor escenario es Taman City, bro. El que es plano. Efectivamente. Que salga Taman City. Mira, que salga Taman City. Vas a ver. Me lo pongo yo, si quiero. Na, na, na. Dejala en el rango. Dame un segundín. ¡Fant! Muchas, muchas gracias por la membresía. La verdad que se agradece por todo. Cuanto vamos, vamos 3-2 perdiendo. Tío, mira lo que estoy sudando el Smash, eh. Mira lo que me hace el Smash. ¡Fant! Muy sacerdote. Ragnarok, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué a poquito para el VIP? Sí, sí, mía. ¿Quieres una rebelde abajo? ¿Puedes ayudar a Will, no a mí? ¿Y estás aquí en mi stream? Póngala. Na, na, na. Yo no necesito ayuda. Yo quería llegar a dos puntos y ya lo he hecho. Yo ya he triunfado en la vida. Y yo soy un vencedor. Pero es un vencedor. Mira, mira, es que este game, mira cómo va. Mira, fácil. Vas a Lintana City, 3-0. Bueno, bueno. Yo de España, pero soy de Taman. Bueno, vamos Battlefield, vamos. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Vamos, mira. Esta no la voy a dejar pasar, si puedo. Eh, 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 eh. Lo bueno de este mapa contra Inclin es eso. Que el up throw upper a ciertos porcentajes te tira tech a la de arriba. Entonces, bueno, te puedes seguir el combo. Por el follow, que ahora mismo no lo puedo. Eh, eso, eso. Dale follow, para distraerle. Denle, denle, denle. Venga, anda, para afuera. Deja demasiado, me despido. Sí, hombre. Por el follow, muchas gracias. Con muchísimas gracias, eh. Dale, para afuera. Dios. Socorro, me muero. Oh, shit. Quería que, oh, shit. Calgué. Yo no consigo. Ahí está. Meterle algo. Venga, 32. Yo me considero vencedor ya de este stock. Ya este stock ha cundido. Si puedo sacar más, pues mejor. Mierda. Pero para el otro lado, en la anterior pantalla, se fue para la derecha. Porque se puede ir a la izquierda. Ah, me cago. He muerto. Ay. He hecho bien la VI. He hecho bien la VI. Estaba pulsando el lado que tocaba. No, 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 no. Y me ha hecho el roller a cero. El rodillo de tiltear, se llama eso. Te entierra a cero, que no te entierra una mierda. Pero te ha tilteado. Porque ya te has tenido que pulsar un poco de botones. No me ha quedado eso, Nacho. Ya he hablado. ¿Cómo puedes reaccionar a eso? Oh, man. Está sin tinta, casi. Buena esa. La VI tomaba ahí. Iba a estar masheando 100%. No sé cómo no la VI. Tenía para agarrarle 100%. Por fin. ¡Muere! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Muere, dale! Normal, la ha pillado el vaquer ahí un poco tambórico. Podría hacer buena vida ahí. Venga, va. A ver si sacamos otros 30 como antes. Si sacamos algo, lo costearé un éxito. Jugando muy bien. Soy inútil. No, tienes que hacer eso. ¡Me ha metido a punto y me ha robado el salto! Otra vez. ¡Y no me ha salido el F.E.M.! ¡Muere! ¡Uy! ¡Si colaba! Igual explotaba Mierda Más insalto Ello, ello Jejejeje Ello Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Tio, vao el roll Vamooo Vamooo Buen rolling Un poco de rolling Un poco de rolling Sí, sí, el dauntil ese cubre el roll Dos mil por ciento Es criminal Es criminal, o sea, yo lo tiro Y si lo tiro a una distancia, depende del personaje Pero a ti te puede cubrir roll y get up, attack Con la misma, e incluso Neutral get up, pero que si Cubro neutral get up y roll, no cubro get up, attack Entonces es como... Cubre demasiada esa mierda No tenía ni idea Yo no sabía que podía cubrir roll Que a mí me pegó ya en mitad roll Sí, 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 cien por cien Y el dauntil más que no me das cuando me quedo media hora colgando, ¿qué? Oye, ahí quería Quería ver si saltabas o no Ah, oye Yo me voy a quedar aquí como un cerdo Claro, claro Yo sé que no le he dado Me están diciendo que Utopia es francés Ui, uy, que soy francés Hola, ¿cuántas veces has ido a Francia? Yo coné la france Un poco Joder, ¿cómo se pide una baguette, tío? Eh... Je veux un baguette Yo quiero una baguette Es cien por cien, cien por cien Cien por cien Si no he dicho, yo he visto una baguette Ah, jajaja También puede ser Ah, no, je veux es yo he visto Je veux es yo quiero No, je veux es que yo voy Nooo Si El verbo aller Je veux Je veux, tu vas No, je veux, tu vas, el va Il va Si Y el verbo bouler Creo que es bou A ver, está usando otra conjugación Pero... Si, es que no se pronuncian las últimas letras de nosotros Claro, claro, claro Yo creo que es... Je veux igual Je veux igual Je veux, ¿no? Se escribe Si, veux Donde sería ve Je veux Ah, mira Algo me acuerdo Ya me lo han dicho en el chat Je veux acheter un baguette Gracias, bongola Estas música de Francia Jajaja 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 Puto bongola Bongola sabe todo Ay, Dios mío Sabe nada Hola Dani, Biruka, deja de repetir ¿A cuánto vamos? 3-3 Bueno, pues siguiente, ¿no? Venga, sigamos Sigamos Ahora no va, el bicho ¿Cómo estás, tío? Ahora no va ¿Has guías de Spirran de Breath of the Wild o de Tirso de Kingdom? De Breath of the Wild tienes en el canal de Wyrsilliam Tienes dos guías muy buenas Aparte de todos los glitches que he explicado en los primeros vídeos ¿No? Exclamación meseta tutorial Tienes el primer tutorial Y vas al segundo Si no, castillo tutorial Creo que no sé Va, qué bien Qué bien Tú puedes, vamos 3-3, tío Estoy contento Cagó Se pasó de Greedy Son dos uppers y dos nests Pues cambia el orden si quieres Voy a meter otros dos uppers Qué guaro estaba, que estaba impresionando ahí Buena, buena, buena Buena, 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 buena Qué buen spot de hecho Pero, ¿por qué no le estoy dando? No, me pierdas Cree que haces salto spot dodge para abajo Se la hace muchas veces Después del roller Ajá Ajá Más de calor, es demasiado. ¡Me cagué! Vi ese roller y de verdad me cagué. Tal macho. ¡Nooo! ¡Eso que lo dio! ¡Eso que no le dio el up smash! Ah, que bien timeado. Que buen delay al bucket. No se mueren, no se ataca a 150, pero no va a quedar en la punta cara a 150 si se muere, ¿no, cabrón? Faltaría más. Bueno, gracias. ¿Cuándo estás? ¿Cuándo ya dijeron no? Para afuera, para afuera. Vale. ¡No! Estaba muerto ahí, Downers le habría colado a bucket. ¡No, no era eso! Ay, ayuda. ¡Ah, qué susto! Oh, Dios. Uuuuuu. Es que el calamar es muy malo, tío. Tío, el último downer que has tirado al borde me quedaba a un frame de puto morir. Sí, 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 que estuvo cerquísima. Pero sí, sí, sí. Y luego el de que los dos vamos al borde, creo que no te da tiempo a downer si yo más he on-air. ¿Sí? ¿Puedo? ¿Sí puedo? Vale, vale, vale. Entonces, tú me confirmas que tú lo has jugado a más, pero yo creía que no, porque el nerf es muy rápido y como pega directamente por delante, igual te absorbe, súper, súper rápido. Lo he metido alguna vez. Vale, pues entonces tú me confirmas, tú sabes más, tú eres el top. Tú eres top 4 de España, tío. Y este man que dice que es malísimo, pero después, solo porque no viaja. Yo soy un random, tío. Yo lo que quiero es que venga la gente a Valencia y digan, hostia, William, top 50, yo soy top 25, a este le gano, ¿no? Y de repente, hostia. Una puta pavista. País o no, pero yo soy el clásico que gana 3-2 a todo el mundo y dices, nunca pierde. Sí. El king que va a arranquear top 20 y tú le tienes win. Sí, sí, sí. El foa. Tengo curiosidad, quiero volver a jugarle. Ahora fue a Rob. Por eso quiero jugarle, tío, tengo ganitas. Porque ahora va a ser free. Nooo. Tengo otra ubita ya con Rob, eh. Pero sí. Ah, pero Rob es free. Rob es free. Hasta con Inkling es free. Los Rob players son malardos. Y Omega, ¿qué te pasó? Oh, men. 4-3 es, ¿no? Sí. ¿Quién lo diría, tío? ¿Quién lo diría? Un año sin tuve al juego y te sigo ganando, malo. Es cierto, no va. Es cierto. Tú me ganas. Egan, ¿cómo estás? Como directo de Mario Odyssey, no lo sé. Buenas tardes. De verdad, no lo sé. Gamer. Gracias por los fotos. Ah, por cierto, denle follow durante los games a Ian para trolearle un poquito. En verdad, bongo la top 2 de Valencia. Top 3, top 3. Esta puta vida. Puta vida, el día que le pillé la cartera, me la voy a llevar para siempre. Pero, por ahora, top 3. Hay que reconocer que todavía me gana todo siempre. Espérate que ha salido un punto. Ah, truers. Ah, ya estoy muteado. No, se me van a hablar. ¿Qué tal, chavales? Los de YouTube, perdonad que no esté saludando a todo el mundo ni nada de eso. Es que hoy es día de estar concentrado en el game. Y pasarlo bien jugando. Así que, a lo largo que sí disfruten. El Smash es divertido. El Smash es Michael mental, y alguienkind y el Smash es normal. El Smash es brutal. Me encanta dan velos. Estoy muy contenta de la boca para pensar que no cuatro rangos. A rahat, eso con una Morgan con la дос caja joder, se le podía haber igualado ahí oh man, si hubiera estado listo joder voy a seguir masheando esta vez he pasado muy lento me podía haber salido oh man me cago, me cago, me cago esto se remonta esto se remonta 100% pinta un poco feo nos vamos a engañar nos vamos a engañar pinta feo, pero al menos me he seguido de sellar afuera me cago en la puta madre que me parió ahhh que mala es malutera coño me he garcía las más como descarado he muerto ni con día hay buena, tío pero tú no lo van a encar está concentrado un poquito ¿y yo? no, yo, supongo ah digo, tío, el primer stock que cojones ha sido has caído en el puto absmash y voy yo y luego me suicido así bueno pero esta la partida por eso estuvo que los kings tuviste que lo tenía que aprovechar la ventaja pero bueno 4-4-4, men interesante, ¿no? sí, está divertido, tío yo juego a alguien bueno, tío y sigue sin salir Tano en City ya, yo quiero Tano en City, maldita sea no va a salir te imagino que lo tengo quitado y no lo sé me molaría mucho y el segundo de Valencia es puta vida 100% vamos, vamos, vamos hola, Iván Gamer ¿qué haces por el follow? por favor, chicos de YouTube dejad de preguntar cuando directo de Valencia y dejad de repetir el mensaje me voy a me voy a me voy a un poco cringe hasta luego, papa y Pratheus como quizás cambié de cuenta no te voy a reconocer con la cuenta nueva, tío ¿qué ha pasado? oh, shit bueno, nos vamos 4-5 perdiendo no nos vamos a engañar si sacamos algo de este game sería una victoria moral muy fuerte porque técnicamente en este mapa es imposible ganar a Inkling y a Utopian en combo imposible o sea lo que no sé es que hace saltando ahí como tanto no me sé el full hop último mensaje favorito es más para Lutera me gusta gracias por el follow no puedo verlo ahora no me puedo mover está el suelo tintado buen parry todo este mensaje que menos te gusta eres más Link nice estaba masseando por si acaso me agarraba y yo masseo bien y no me he podido escapar tío a cero no te puedes escapar y de un grab con oh cero pummels interesante muchas gracias por el follow que todavía no muero casi le roza el pie eso buena 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 a callar baita diña a callar que cojones ha sido ese clan mal peo tío no guarro pero que dices es imposible vaya frame trap tío no puedo hacer nada si me das me muero si no me das me muero piensas que offline hubieras muerto de primera vez ya no 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 bueno a ver he llegado a último stock iba ganando y todo yo pensaba que en el B se venía palisita pues no en online es más difícil no no es que eres malo tío también como son no yo sé cómo son el tío oh dios las skins de link están aceptables a mí me gustan más y todas las skins sinceramente me parece increíble como tú me apuras cuando está debajo del todo para usar el rodillo y el doble salto de ambi para volver al otro borde del escenario ya no no cuando te acostumbras no es tan difícil pero hay una cantidad de presión en el que te pueda hacer eso es como Pikachu no sabes a qué lado te va a ir el escenario cabuto estaba masiando a la puta por si acaso hacia dragón ¿sabes? o sea cuánto conocimiento del matchup tiene este men bro si hombre si hombre muérete ya muérete me sirve jajaja jajaja no canceló el robillo y se ha muerto y se ha muerto me salgo me salgo me salgo menos mal no muero soy buenísima haciendo DI es 100% DI nada online jajaja jajaja también era un poco descarado mi down si colaba y le atracaba pues genial buena sabía lo que estaba haciendo bien venga llamada con el baque por detrás true combo porque se me dio la vuelta ya se estiró la mano por doble dios me cago en la puta madre que le trajo y se me da la vuelta no le da el baque por detener menos mal que el ner cubre todo el ner es gigante es una esfera gigante bueno 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 Liliana en youtube volviéndose crazy si tío puto kuma amarillo toma anda vacío no 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 Vaya guarrado, tío Vaya guarrado, cabrón Muy buen grab, muy buen grab Gracias, gracias Que buena, tío Estuvo justito, eh Están saliendo todos los bullos de alguna forma Ya, veis Este matchup es imposible Bla, bla, bla Es que, tío, es que no puedo jugarlo Es que me tiran air y yo, ¿qué hago? No masees Exacto Tío, me toca ser Hijo de puta, me haces los rollers De los que me puedo salir y entonces me haces masear, tío ¿Cómo lo sabes? Es para gastarte el maseo en un first to ten Hay que jugar a largo plazo Yo tengo el dedo ya listo para esa mierda A mí me da igual Yo maseo dando vueltas, entonces, no me cuesta Es verdad, eres speedrunner Sí soy, sí soy Creo que eres el único aún que he encontrado que masea bien con mando pro El resto masea como el culo con mando pro Ya, es que mucho speedrun de bro cbw me ha dado la tech suprema para masear bien Ah, ya se nota Pero aún así... Puede costar, si te pillan desprevenido puede costar Pero vamos, yo recuerdo el set contra King que si gané fue por masear Simplemente Porque me iba a colar una cantidad de ding-dongs de los que me salí Y se quedaba el tío como What the fuck, ¿cómo que este tío se sale de esto? Me acuerdo que cuando él me ganó Estaba yo intentando masear, pero ese día no me salió No era el día de maseo Masear es un arte Es el único que yo conozco Es que maseas en todos los aspectos, eh Sí, 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 yo solo tiro ataques Funcionan, funcionan Oh, man, 6-4 6-4, eh Uy, he pillado una lead, eh No, 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 va a salir Town and City Y luego PS2 Y vamos a ir 7-5 ¿En cuál es cuál? Ah Me ganas tú en PS2 y yo... Me ganas tú en PS2 y yo en Town Lo veo A ver, a ver, vamos a ver A ver, es normal tener miedo de romper el mando Pon Predix, porfa, que se meta hasta ocupado Que yo no voy a jugar, yo no voy a hacer Predix, tío Que no quiero poner Predix, o sea Las ponéis vosotros Ike, ¿cómo estás? Ah, y 23 más uno, 231 Pues el único que no se mete las llamadas es a Fula Oh, shit Qué buen delay ha metido al Nair, el hijo de perro Ha, 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 ha Que tal de no Que tal de no No me preguntéis qué fue ese de Fetil Ajá Tengo miedo No sé qué están viendo Estaba tirando El Up Smash Tengo que poner, de hecho No se muere porque esto es Kalos Qué buena No muero Viva Kalos Lo que Kalos te da, Kalos te lo quita Uy, Dios mío Me he soltado el stick porque tenía la DI pocha No me lo puedo creer Tenía la DI del back throw Ah, mierda Oh, Dios Mirá que caía Mirá que caía en la plataforma ¿Por qué no le di? ¿Por qué no le di? Vale Por fin ¿Qué está haciendo? Está quedando todo el rato en la esquina Porque sabe que mucha gente tiene ahí el agujero ese punto muerto Yo también Yo también Bro Me ha pillado el rol No muero Es imposible Ese porcentaje ya no entra Casi, 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 casi Casi, casi Joder Voy a hacer unos más completamente 3D Técnicamente ya tiene Cosas 3D Es un equivoco Pancra, me cuesta lear Un besaje favorito de todo Nintendo Joder Ese me cuesta Homunook Linenario 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 y un explotador Lo tiene todo Coño, eso me ha dado Me ha dado Me ha intentado hacer dragoband He muerto No me ha matado No me ha matado Porque no ha querido No way No muero, no muero, no muero No muero, no muero No muero, no muero Cómo me ha matado Cómo me ha matado Cómo me ha matado El bastro de Inkling Eso no mata en mi vida Tío Tío Estaba estaleado Estaba a 170 Ya Pues caras, tío A lo mejor no mata ¿Te imaginas que no va a estar ahí? Ha habido un punto Que se te ha atascado la kill Y así como Va, va, va Hay opción, hay opción Tío, la reacción es patata De dash attack a escudo Jab De punish Ya, no Ahí he dicho Vale, me ha dado una oportunidad Tercera oportunidad Vamos a por ello No, no se ha por ello, tío No más, gastes el roller No me lo esperaba Yo dije, se va a salir Me da tiempo Me daba No sé por qué me dio tiempo Creo que Te fuiste lejos o algo Es que tiré upper Porque pensaba que te ibas a escapar Ah, es que yo creo que estaba haciendo 30 O algo así Y ahí no me daba tiempo Online no me daba tiempo A ese porcentaje Cazas 100 días, creo Pero el roller No, después del roller El más se está gastando El más se agota, tío Al final la estrategia funciona Pero no me aprovecho de ella Está leal Alguna vez he hecho eso En torneo Que le tiro bastantes rores Para que se canse Demasiado Un guarro 7-4 Se remonta, eh Y abajo Ah, va A ver si lo haces Entretenido Se remonta Tío, YouTube Dejad de pedir saludos Pesados Jodabaza, ¿cómo estás? Y Ronaldito Por favor, no vamos a cambiar de persona Estamos traijardeando Esto es un traijado Full traijard Iván Y full traijard Santiago Por favor Dark house ¿Por qué me he repetido el mensaje? Ay, qué mierda Qué miedo Creía que había muerto, tío Coño Estoy a 86 Hombre, deja de Que roberte, polla Polla Uy, quería que había muerto Qué perro No ¡Guavos! Atracando Vamos Mixeando la VI Bueno, da igual Joderlo con subs Tal vez Pero sería solo Twitch Rollo Gente que estoy todavía Estimil de Twitch Tío, ¿por qué me va ganando ya? O sea, es que Puto Inki de poronga Con bonadio Me he muerto, tío Nice Sex push Aïe Tío, obvio Eso Tío, ¿por qué me va ganando? Tío, bueno Tío, pachao Qué ha pasado Estaba hablando con Gap Que me ha hecho raid Tiene sentido, tiene sentido Bueno, yo te dije que PS2 podía haber salido Ahora falta Tana en City Tío, llevamos 15 partida Y no ha salido Tana en City Tío, déjame mi mapa A mí me gusta Yo te digo Seleccionalo si quieras Na, 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 na Que salga en el destino Si es más Va a salir en la última Me cago en ti Otra vez A los Yo también Venga, va De este le ganamos ¿Cuánto vamos? 7-5 Vamos 7-5 Así que Hay que confiar, chavales Joder Hay que confiar Hasta luego, Lillena Claro, pongo la Hay que jodner De algo A ver Casi me muero Casi me muero Menos mal Tiene un Switch, Xbox o Play 5 Tío, en YouTube no saben más que spamear Ni con esa Buena esa cayéndome Vamos Oh, quería que iba a ir para el otro lado Bro 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 Venga, va Para casa Aquí viene Gracias Nice Estaba todo Medidísimo Al milímetro Para que pensara Que no le iba a dar Totalmente pensado Me cago en mi puta Madre Vamos No, llego No No Bien, vale Quería hacer Quería ver si Da igual Me he rayado yo He sobrepensado ahí Ay, qué puto más Deja ya de Tomasear Coño Vamos Let's go He hecho Es cara Incli Hostia, soy gilipollas Uff Qué miedo Ay, podría haberme presentado la tech De este cayó Qué Ay, demasiado fatal No has rayado que tiraras el roller ahí Por eso no es demasiado tardicio Man, no lo esperaba Roller en borde La estrategia del cansancio Está funcionando Tío, claro Hace calor Y es un sed muy largo Vamos, ¿8-5? Era 8-6 No era 8-6 Ah, 8-6 Vamos Creo, ¿no? Let's go No tengo ni idea Yo no tengo contador ni nada Es que creo que no te puse el último En la última El contador Creo que no te lo puse Así que es 6 Vamos Está cerca, está cerca Se puede, se puede Pregúntele a Ian A ver si conoce a Ángel Dust ¿Quién coño es Ángel Dust? Ah, sí Me pidió coaching Es muy magento Me lo ha dicho un tal David Así que no creo que Sea la misma persona Pero A ver, lo duro Pero a Ángel Dust me cayó bien De hecho lo metí en el grupo De hecho todos estos Los appsitos Ah Le dije Como no estaba Bueno Hice la sesión Le dije Oye, pero tú estás en este grupo Que se apoyan mucho Y ya está Y me dice Mario Tarazona Que te pregunte ¿Qué opinas de la comunidad aragonesa? Guau Yo me lo paso muy bien ahí Que me llevo Bóngala me dice 8-5 Yo sabía que era 8-5 Pero digo Si cuela y me dan un game gratis Tío, yo no voy a decir que no Pero Aragón Aragón me lo paso muy bien Siempre que voy ahí Que me llevo muy bien Con Muffin Bueno, con Muffin Más que nada, ¿sabes? Que estuvo aquí ¿Cómo se llamaba el chico Que jugaba Mario? Que también era por allá Offmar Pero está en Alemania Ah, ya dije yo Que en los últimos torneos No salía Estaba en Chules El Rebolo Chules Alexanti Alexanti Y después ya Por Bad Que me quedó bien Y ya no sé más Que de la comunidad aragonesa Pío, disculpas El que grita El que grita en los clips El que grita en los clips El de Cacahuete Guilimoyas Tío, ese clip es increíble Pero Aragón Es un comodidad Muy guardado Una oportunidad de ir Está muy bien Abirato hace coches, ¿eh? No digo nada Un poquito Dreamy dice que se llaman Coche para Aragón ¿Cuándo? Abirato hace Fue la tech de Shirayuki Hostia, tenía una tech de Shirayuki En una partida Pero no me acuerdo Que era No sé, tío Me queda como Mira, doy gracias Que más simplemente He hecho Fsmart Porque digo Yo estaba Digo Ah, el Fsmart Fsmart Ya me acuerdo Que era El Javlock Pueda ser como El dash este Dash cancel Fsmart Y mata Super pronto En el borde Tiene sentido Yo he pensado Digo No será algo Con el roller Que me cago No, no, no Sería Javlock Y el Fsmart Tipper Pero es super jodido De meter Intentaría algo mensual De Zaragoza No sé cuánta distancia Está de Valencia En coche Si son menos de 3 horas Intentaré ir Si son más de 3 horas Diré que pereza Ah, obviamente Si son más de 3 horas Pues felicito Comprensible Pero normalmente Empiezan los turnos Por la tarde Como a las 4 Entonces volver a casa Es una mierda Será Ese es el problema Yo me quedé A dormir ahí El día que fui A ver Yo también me gustaría Quedarme un día Porque ir y volver Aunque si son 3 horas Tío 6 horas en coche El mismo día Me mataría Pero bueno Vamos allá 8-5 Tío consigo la mitad Yo estoy feliz O sea 5 era el objetivo máximo Que quería conseguir Y lo he conseguido A ver cuánto llevo Siempre que ganas una Vas cambiando el objetivo Este era el objetivo máximo No, uno era el objetivo realista Y otro el máximo ¿Sabes? Hostia puta ¿Pueden dejarse ahí Escenarios planos de polla? Yo me he seguido Tres veces Kalos Y dos veces FB Vámonos Destino Está bien, está bien Está bien No voy No voy Está tardado por los palos Bro ¿Puedes darme? Ah, hermano Eres malísimo Retírate del juego Cabrón Ay, Dios Vamos Voy ganando Voy ganando Mierda Me ha empujado Me he cagado Me he cagado ahí encima Vamos Me muero ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué suerte ha tenido! Me ha dado por... ¡Ah! Venga Venga, vamos ¡Qué suerte está teniendo El guarro! Si cuela, cuela Y si no me la pela ¡Uy, Dios! No sé cómo lo he muerto Pero No puedo más Está demasiado cerca No, güey Es que no puedo hacer nada En este escenario Bueno, tuve F5 8-5 Para él Tío, no me ha salido Ya se lo pego Ya se lo pego Ya se lo pego Bro, se agachó. He muerto. Es una mierda, no puedo hacer nada. Me ha dicho Bongola que si quieres que te ponga, ponte al MenCity. No, ahora que hagas una de 5, no, eh. No quieres estar en MenCity ahora. Venga, va, pongo a MenCity. Vas a ver para que veas que era el game seguro que iba a ganar, pero no ha salido porque RNG. Te imaginas, ahora sí que hubiera salido. Tampoco has salido en vez de Small Battlefield, puta vida. Es verdad, no ha salido Small Battlefield. Ha sido 3 veces Kalos, 2 veces FD. Bro, 5 games inganables. Tío, pero si Kalos te viene bien a ti, ¿de qué me hablas? Online gana InCleaner en Kalos. No puedo matar, tío. Ya, ya me mutea. Si no puedo hablar, aunque sea tonterías. ¡Eh! ¡Eh! Vale, ok. ¡Ah! Me habría molado si le hubiera soltado el gatillo cuando he tirado el lasma. Iba a hacer SDI hacia afuera por si acaso servía de algo, pero luego he dicho espérate que me pille escondida y para afuera me muerto. Ok. Gracias. Qué buena. Ay, qué puto asco Dainkly cuando de repente coge la ventaja. Please, morite. Ah, sí, malísimo. Y nada, ese attack me habría salido y lo habría matado. No. No. Oh, hay un chute spot ahí. Nice. Nice. Ay, puto Inki, moronga online. Oh, la había leído de eso. Estaba tirando mi fer, pero soy puto lento. ¿Qué está haciendo? ¿Y qué estás haciendo? No, no, no. A mí no me dejas de mierda. Se da mamabuevo, has visto como iba bien hasta que he metido un poco de mis inputs y me has pillado el advantage, te empecé a meter presión y te estabas cagando encima, cuando iba con un stop por encima y tenía kill, y me ha salido en vez de upper un fair, me cagaba en la puta. Claro, claro, en verdad quería cubrirme ahí, pero pensaba que me iba a otro lado. 9-6, bueno, bueno, esto es PS2 free para mí. Vale, vale, vale. Vamos a ganarle. Qué bueno soy. Qué bueno soy. Tío, ojalá tener ataques terrestres buenos. Ajá. Ajá. Vamos a ganar PS2 free. No es tan duro que yo, Will. Dauntil. Ah, bueno. Eso era Dauntil. Ah, qué buena. Qué buen personaje, ¿no? Ah. Ah. Ah, qué bien, ¿no? Qué buena espalutena, tío. Me he comido cantamantida de mierda. Ah, casi. Ah, va, 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 va. Esto se tiene, se tiene. Imme. Quería ver si sé Can bike ha cambiado el timing. No quería ir ahí, ni de cuña. Pero al menos no muerto. ¿Y puede cargar eso? He muerto a 87 Os tiene en la cabeza Y a 10 A 10 y lleno de cum ¿Qué hago? Chavales, me he cagado Joder, puedo dejar de cummearme Si soy Joder, y fallo El combito más fácil de la historia Vamos Quería que tirara el erdo Si tiraba el erdo estaba más muerto No No way, tío No way Se me ha dejado caer así el personaje Demasiado frío el double ¿Qué se puede decir? Se me ha ido a la mierda Espera Osoman dice GG que te encontró en Quick Play Ah, era el Osoman Yo decía que jugaba como Osoman Me ha reventado como 8-1 o algo así Era el tag de Osoman en Quick Play es Shuriken ¿Ah, Shuriken? Ah, es que me he encontrado un Falcon hoy que se llamaba Altair Y me ha hecho como 8 seguidos Se lo habrá cambiado Altair Me ha puto reventado, eh O sea, yo estaba intentando entender qué coño pasaba Y no, no, no he entendido una mierda O sea, el Osoman es buenísimo Oh, man 10-6, tío No está mal No está nada mal Un poco trolling el 6, pero bueno Eh, eh, eh Este lo había ganado por otro leal demasiado Tío, y la partida que me ganaste es que estaba yo hablando con el chat Es que es injusto Tío, si restamos los 5 escenarios planos voy ganando 6-5 ¿Solo? Yo solo digo eso Tío, es que cuánto calo salió, tío Me cago en la puta Salido infinito, tío Infinito Salidos más Piluna Palo Bastion 2 Sí Salidos Piluna, Joshis 2 Ey, pero te he ganado las dos en Joshis, eh Poco sabes Sí, no, sí, sí Que a mí Joshis en concreto se me cuesta un poquete Pero bueno Me has ganado bien Además se ha ido al principio, tal Costaba arrancar Tú es que jugas todos los días Eres un friki y tal No sé qué Ah True Pero luego veo Si me hubiera adaptado Mira, ahora te ganaría en Joshis, tío 100% seguro No fake Osoman confirma que era el tercer Es decir, buenísimo, eh O sea Nada que decir O sea, GG Estaba pensando que Yo pensaba que era Osoman Y si no Tenía que haber sido un capitán falcon francés Random Sabes que Por la Francia son muy buenos todos Bueno, no hay ningún falcon así al nivel de Osoman en Europa No A ver, estaba gay, pero Gay y suba en Austria Pero ya está Ya está No sé, lo pensé, tío Y dije, joder Qué puta paliza Tío, qué puta paliza O sea, me ha metido Ha sido peor que esto Pero muchísimo Tío, pero es que jugar con Osoman a veces Te sientes como si no estás jugando Es literal Bueno, me lo preguntaba yo Hemos jugado 19 games Eso es que hemos quedado 19, ¿verdad? Claro Claro 19 No, Adriano, saludos Pero bueno Una random de despedida Una random, sí Ya, una random por los fans Le tengo que reivindicar ¿Tú tienes que qué? Le tengo que reivindicar Víctor 6, ¿no? Sí Pero salga Terry, por favor Que me salga a mí Terry Que he practicado ¿Cómo que has practicado Terry? Hombre, es que tuve que meterlo en élites más Perdí como millones ¡Vamos! ¡Vamos! Lo he hecho No me sé ningún input Bueno, asisto gameplay Andrés FN ¡Hostión! Hostias, qué cagado No se me giró en medio del jab What the fuck Arroba, asisto Es hype, es hype Este personaje es hype Tío, es imposible para mí teckear online Ha habido unas cuantas que ha sido como Bra, merecido Ah, en la última partida Me he muerto 87 Ah, es verdad Tío, el jab lock Es up smash Cargado también Y bueno, venga Este man cuanto lo ha optimizado Seguro que tiene la cantidad de frames Que puede cargarlo Es que sabes cómo descubrí eso Que lo podía cargar Vale Te lo metí a Peppo por accidente En Game 5 de un torneo Cargado Qué rico Estaba haciendo giros aleatorios Con la palanca Hasta que salían cosas Eso no A Terry, ¿no? A ver Carreo No te esperas A ver, otro, otro Ven Pa' ti corto Pero bro Ostión Me piro, me piro, me piro Me piro, va Fácil, fácil Mi Terry está smashy Mira qué stock más buena quita Adiós, bongola Adiós, bongola Tío, un placer tenerte por acá Ah, sí Me encuentro de hecho a Osoman En el Shadeo Que voy a oscuridad GL Bueno, de hecho no me encuentro a él O sea, él tiene que llegar a mí Tiene que ganar a bongola Ah, free Bongola es free, ¿no? Yo diría que sí Ya que ya no está ¿Qué? Sí, 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 sí Y... Qué buena, chico Muchos vídeos de Andrés A ver, a ver Creo que tengo la clave No, este no mata No No sabe a la DI Pero ese es random Si quieres te explico No, me da pereza ahora Claro En medio de mi maceo ¿Has podido meter eso? Sí, sí, sí Criminal, ¿eh? Sí, sí, sí No, güey, te da tiempo No lo sabía Es un jam, bro ¿Cómo no me va a dar tiempo? Es mucho más Perdóname, he acostumbrado Te mandé a Brasil Sí, sí, sí Los dos extremos El jab de Inkling Y el jab de Pyramifra Me pasa por tro ¿Eh? Me pasa por trolear Con el downlink Debería haber seguido campeando Ay, Dios mío Ahí me va Es bot 3 de random Otro es de random Y ya me despido ¿Qué? No puede ser La misma skin ¿Qué es esto? No puede ser Tío, cuántas son los chances de eso Muy bajas, tío Tío, mismo personaje ya De por sí Pero misma skin Voy ¿Te imaginas que me haces ahí un upper Y me muero yo A 20? Ojalá Pero no lo podía controlar Se nota que somos Inkinplayers en el fondo Un poco Tío, ¿no sé jugar a este bicho? Bro, pues esa es la clave Para aprenderte el matchup No, en verdad No tiene nada que ver Yo antes me metí a Quizplay A jugar los personas Que me ganaban en Brasil Pero también He muerto Vale Lo voy a jugar a puro fundis A ver ¿Cómo puedes hacer grab? Yo no puedo hacer eso A ver Puro fundis, tío Puro fundis Puro fundis, tío A puro fundis pierdes O sea que Palu es más de fundis Es que Inklin Entiendo A puro Tío ¿Por qué mi grab? Soy buenísimo, tío ¿Qué quieres que te diga? Tú no tienes Los fundis tan rápidos Tío Tío, me sale Todo lo multi-hit Es porque robes una mierda Get good Y dejarás de perder Pero voy Calculado Vamos Tío Soy buenísimo Soy buenísimo No, 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 no Soy incanable Ahí me gasta ¿Cómo lo sabes? Me ha poke al escudo Me ha poke al escudo Venga, anda Se acabó Se acabó He dicho que se acabó Se acabó Voy a tirar el smash Tío, ¿cómo puedes hacer Ops, más robas Un propio net? Se acabó Tío, en randomdito Te gano Que faltan fundis Otro día randomdito ¿Eh? Pero esta vez jugaré con tilts Ahí sí que te caes Bueno, bueno, bueno Otro día randomdito Venga, va Me ha gustado Me ha gustado Yo GG's Me ha gustado mucho jugar Con alguien bueno Yo me lo he pasado bien Y además me refería bien Refrescar palus Sí, porque yo creo Que cualquiera de esas palus De ahí arriba Te habría reventado A ver si jugabas Como hoy Muy flojo Muy flojo Nada, en verdad no No se saben el matchup ¿Verdad? Nada, no se lo saben Ahora solo me campean Bueno, tío Bueno, pues nada más Yo también hago eso Pues tío Si vas a seguir con el streaming Que vaya todo guay Si no, espero que lo hayas pasado guay Vamos hablando Si quieres al final Hacer vídeos De forma random Me lo pides Y te paso el streaming este Eh Lo hablamos Lo vamos hablando Full libertad Un abrazo, tío He mandado a la gente Que te siguiera En medio de los games Para echarme las risas Muchos follow Un game me llegó No sé cuántos follow Y yo dije No guay Tengo que agradecer Como antes me quejó Que no le di gracias Educa tu chat Grandes Sois unos grandes Sois unos grandes Te imaginas Toda estrategia Para extraerme Pues literal Bueno, tío Un abrazo Vamos hablando Y espero que haya todo guay Igualmente, man Nos vemos Nos vemos Chao, chao